No era lo que más honesto peor Era un hombre valiente y fiel Tampoco la piedad se comijaba en el mar y vía Aguilando fuerzas maravaditas Su espada y vizcaína Era justo el teco con lustre y de peor fin Eran tiempos duros y había que buscarse pan Reina van la pica, la escala, la espada y el bofotán Brillerá, pero en su mano Perla azúcar, el sudor Mundo al mar, no tiene duelo Y no irá a buscar A su espalda, una sombra y la piel Le seguía sin perder Ningún detalle parecía aprender Su mirada reflejaba calma y paz Su voz clave y familiar Relataban legendas de la antigüedad Algo misterioso revolvía, no dormía jamás Cuenta que se alimentaba del relato popular Un brinche de la luz desantiado En su pecho con el sol Su rostro jamás descuñón Su nombre apuntó Un brinche de la luz desantiado Un brinche de la luz desantiado Un brinche de la luz desantiado En el despante de los sueños Se ahoga el amor No creas en todo lo que veas Solo al caso a tu intuición Y si albergas la duda Nunca, nunca quedas con su lente interior Lanzame en los dados Porque el juego del camino ha comenzado Agudita tu ingenio Sírvete de malte, sírvete del perro Le da el alma del bosque Y adivina donde la muerte se escogió Brillará en su mano, perla, azúcar, al sudor Donde el mar no tiene dueño y mirá Brillará en su desantiado En su pecho con el sol Su rostro jamás descubrió Brillará en su mano, perla, azúcar, al sudor Donde el mar no tiene dueño y mirá Brillará en su desantiado En su pecho con el sol Su rostro jamás descubrió Brillará en su mano, perla, azúcar, al sudor Donde el mar no tiene dueño y mirá Brillará en su desantiado En su pecho con el sol Su rostro jamás descubrió Brillará en su mano, perla, azúcar, al sudor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.